Tengo como ganas de ir al baño Tengo ganas de ir al baño Pero mala onda, voy a buscar A ver si hay algo por aquí para bajarme rápido Voy a hacerme un baño por aquí Ay cabrón, no veo nada A ver si por aquí hay algo Creo que aquí hay algo Aquí puedo defecar A ver, sí, aquí debe haber algún lugar chingón ¿Dónde habrá? Un baño, un baño Un baño ¡Ah! ¡Miren! Ahí puedo cagar, ahí puedo mear ¿Verdad? En esta basura De mierda Ahí voy Bye